La senadora del Partido de la Revolución Democrática por Quintana Roo, Luis María Berinstein Navarrete, hizo tremendo berrinche en el aeropuerto, en donde de manera prepotente amenazó y humilló a una empleada de la aerolínea Viva Aerobús. Tras llegar tarde al aeropuerto y perder su vuelo, la senadora del PRD por Quintana Roo, Luis María Berinstein Navarrete, discutió con la empleada exigiendo que la dejaran abordar por ser representante en la tribuna más alta del país. La legisladora llegó nueve minutos tarde y a pesar de que el vuelo ya se encontraba cerrado, exigió que la dejaran pasar con el argumento de que se encontraba en una sesión del Senado de la República y estaba atendiendo a la prensa. La legisladora llegó al aeropuerto y se encontraba en una sesión del Senado de la República y se encontraba en una sesión del Senado de la República y se encontraba en una sesión del Senado de la República. La legisladora llegó al aeropuerto y se encontraba en una sesión del Senado de la República y se encontraba en una sesión del Senado de la República y se encontraba en una sesión del Senado de la República. La legisladora llegó al aeropuerto y se encontraba en una sesión del Senado de la República y se encontraba en una sesión del Senado de la República y se encontraba en una sesión del Senado de la República. La sesión del Senado DE la República y se encuentra en una sesión del Senado de la República y se encontraba en una sesión del Senado de la República y se encontraba en una sesión del Senado. La ayudamos porque está apoyándonos para que esté dando recursos precisamente para beneficio de todos nosotros. Estaya es la razón de criterio de ultimately. Nosotros tenemos seguramente, a lo mejor la señorita es de algún partido distinto al mío y yo soul tosión por la oportunidad de partilármela. Mira, patiturnia es muy lucera. Es muy rosa la patituria. No, yo no te quiero. Claro, claro. Y tengo que escribir eso. Muy a mí a mí. Que ya no he cenado. Bueno, concluyo. Yo no te quiero. ¿Por qué aquí no voy a cenar? soy una persona que consigue los recursos para que estén en el boleto por nueve minutos puedo creer que se pertene el boleto también en la unión política es por servicio es por servicio ¿quiero saber que ya se pertene el boleto? tiene que llegar a las 5.35 son las 5.40 tiene que llegar a las 5.30 no se la ven porque no le vamos a cierres no le vamos a ir a la iglesia ¿y qué hago? están están practicando la misma con mi supervisora se vuelve ya cerró ya no le puedo dar un pase de abordar para eso ¿tiene el boleto de boleto para mañana? no, mañana no puedo acordar hoy no puedo dar un pase de abordar ¿puedo dar a vuestra recomendación desde el suelo para cuando? no le van a cambiar no es bueno como en este caso llega tarde es una desperdida de tal mira ¿cualquier compañía que se lo cambia? es una desperdida de tal viva de la luz es una desperdida que traiga es una desperdida de tal humano en mis cincuenta años yo entré para recomendarla a todos los profesores ¿puedo demandar? ¿puedo demandar? ¿con el que se puede hablar que la señorita tiene una desperdida de una misoginia y una grosería terrible? ¿la suficina sería una desperdida? ¿poniéndose al pico con una autoridad? ¿pone el pico conmigo? ahí tiene usted en esta altura por eso México no manzana 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 porque le están estudiando el paso a una autoridad que está yendo a conseguir recursos precisamente para nosotros los sotanaluenses por nueve minutos de atraso y además a propósito no traigo maleta en cualquiera de las líneas que hacen pasar pero la señorita está peleada con la vida porque ya vendió el boleto ¿verdad? señorita me dio el pico ¿se lo vendió? sí sí me ganó su lana oye, ¿a qué clase? ya cambió el boleto pero no vamos a ir a las más grandes instancias no me acercan a nadie nada, no importa la procedencia no se perdona es que es que es de que se pasa en falta de criterio la maldad no se puso y perdonamos ya vale m circuito hace alguien 22 edicio 22 22 22 22 a 22 22 20 20 22 22 21 22 22 Hay que señalar que el Senado de la República se encuentra actualmente en periodo de receso, para lo cual fue designada una comisión permanente de 37 senadores, entre quienes no se encuentra la senadora Luz María Bernstein Navarrete del PRD, por lo que no estaba en ninguna sesión para aprobar recursos económicos, como argumenta en el video.